Hola chicas, vamos a recrear el maquillaje que realizó Pato Track en Karol G Voy a empezar tal cual como la bichota en el video de Pato Por supuesto ella estaba maquillada, nadie luce tan perfecta Y ojo el maquillador no se equivoca Apliqué mi base líquida con una brocha suelta para no cargar mucha base Un pequeño rubor en polvo, color rosa, lo tengo Muy bajito, iluminador en la nariz y en la punta de mis labios Pude apreciar que ella tenía contorniados los labios Con un café un poquito más bajo, no contaba por eso me puse este Y un brillo labial con un toquecito de rosadito en la parte de aquí Super cute Ahora si empezamos el maquillaje En el video de Pato Track empieza contorneando el rostro de manera muy sutil Lo que vamos a hacer de aquí para el centro y llevamos un poquito para arriba Me olvidé de mencionar, este contorno debe de ser líquido Ahora viene el polverío, él lo hizo con polvo compacto, yo no tengo Vamos a agregar polvito con brocha y poniendo el resto del rostro sin miedo al éxito por favor Bajas a mi cara Me gusta como ya se va viendo mi rostro, hace tiempo que no me maquillo En realidad no he tenido la necesidad de salir Bueno, no me sacan Así que no saben, les voy a contar, sufrí un accidente en el cabecito Y mi piernita no está derriendo y todo Entonces esta piernita no se puede asentar Y es más Uy, no puedo tenerla abajo Unos minutos que me tomen para este maquillaje No me viene tan mal Continuamos poniendo rubor en crema Y si no tienes, se pone un poquito de labial Yo le puse aquí Y me estoy dando a toquecitos Encima del rubor en polvo Es totalmente al revés Y vamos a ver la diferencia El polvo lo llevé hasta acá un poquito Y miren Se ve bonito Se ve como que la piel iluminada Y aún no me he puesto iluminador Me gusta Continuamos con la parte de los ojos Por supuesto en el video no se muestra más que un solo tono Y tiene varias cosas realizadas Aplico mi contorno de manera súper sutil Entonces vamos a aplicarlo aquí De esta forma Cogiendo la brochita hasta la punta Para poder deslizar bien la brochita Y difuminar bastante Y no se quede mucho el color Llevamos este cafecito a todo el párpado fijo Y resaltamos sobre todo aquí Sin tocar el lagrimal Y aquí para afuera Estos colores deben ser tan sutiles Colores tierros, rosaditos, pasteles Y como dije El maquillaje es como que Tengo pero no tengo maquillaje Ahora continuamos con el color Que se ve en el video Y es más o menos como Un rosadito así Entre café y rosadito Yo voy a aplicar esto Porque hay lejos que se vea Como que un poquito más rosado Estirado a coral Y más encendido Y no queremos un motilaje Muy vistoso Y con este tonito Vamos a llevar la parte de aquí La cuenca Y entre la mitad El párpado móvil y fijo Si se facilita Puedes abrir los ojos Y miren La diferencia Y eso que son tonos Tan pero tan malitos Me gusta mucho A chicas que se les complica Aplicar este tono Pueden hacer así Ahí Y no tocan el párpado móvil Este es el párpado móvil Este Párpado pico Entonces Hacen así Para que justo dibujen la línea Y deniven los párpados Y la cuenca Es esta partecita Donde vamos a dar vida A mi ojo Solo aquí No vamos a llevar el producto acá Solo aquí Y lo llevamos hasta aquí Casi a la mitad del ojo Vamos a poner pigmentación Ponerme con el dedito Solo en la parte de aquí El resto que me sobra Lo bajo El pigmento lo llevé de aquí Hasta antes de llegar al lagrimal No me olvidé de comentarles Que inicié poniendo polvo compacto En mis ojos Y en esta partecita Solo queda el polvo compacto Y ahora vamos a trabajar En el lagrimal Ay chicas Créanme que Solo por ustedes Me moví A ver Una paleta Que tiene El color del lagrimal Me cuesta movilizarme mucho Otra vez moví la cámara Y con este tono blanco Vamos a colocar En el lagrimal Y continuamos Con un delineador A ver que así se me completa ¿Cómo es que hago? Chicas yo cojo La esponjita Para evitar Que mis dedos Se queden marcados En mi maquillaje El tiempo Y el espacio No importa Con tal De cumplir Con mi contenido Ahí estamos Con una brochita Bien finita Miren Ahora vamos a colocar Un poquito Del rosadito Que colocamos De aquí a acá En la parte De abajito Y así está quedando Y ahora momento De las pestañas Máscara Y un delgado Delineado Foxy Nena Un consejo Si se te llegase A salir el rímel Solo coges Un poquito Del color Que aplicaste Lo sacudes Muy bien Y pasas Por abajo Sin exceso Porque si no Pones polvos A la pestaña Otra vez Tendrías que hacer El trabajo Por abajo De la pestaña Como que raspas Se sale el rímel Totalmente seco No lo hagas Apenas El rímel Se cayó En la piel Déjalo que se seque Tú tranquila Sigue haciendo Tu otro trabajo Ponte otra cosa Deja que ese rímel Se seque Y después Puedes aplicar El tín que te dije No me quería Aplicar pestañas Pero lastimosamente Mi rímel Está casi seco Y no funciona Muy bien Entonces me va a tocar Ponérmelos Que mala suerte Chicas De verdad Se nota Se nota que no Me he maquillado Hace mucho tiempo Colocar la pestaña Y en la parte final En la puntita Lo hacemos Para abajo Y lo alzamos así Y se ve parejo Evitamos que La pestaña Se salga Y se vea una línea Siempre es como que Llegamos a este puntito Lo hacemos para arriba Con tal de que se ve Súper finito De la pestaña Y sea Uniforme Y así está quedando Y cuando me refiero A delineado Fin es esto No esto Pero gusto de cada quien Ahora me toca borrar El gruesor es muy mínimo Pero se nota la diferencia Es por eso Que es muy importante Cada detalle Y que tu maquillaje Quede impecable Continuamos con nuestro Contorno en polvo Liste chicas Se me puso un poquito El ojo rojo Cuando me intenté Sacar el maquillaje Pero bueno Ahí vamos Ahora en la parte final De los labios Vamos a colocar Un poquito de color En la parte central Les cuento que esta técnica Yo me realizaba antes Desde el colegio Cuando veía los doramas Me picaste que las actrices Solo utilizaban color En la mitad de los labios Y el resto de brillo Labial o blush Y es lo que vamos a hacer Estando así Colocamos un brillito Lo hizo Un tipo rojo Y al aquí Lo puedo que me queda Wow, me encantó Este maquillaje Súper bonito La inspiración De Pat Que realizó A Karol G Me fascinó Como dicen Sencillez Y elegancia No te olvides Estas opciones Súper importantes Para nosotros Los creadores De contenido Y bueno Si te gustó Déjame saber Qué tips Es el que más Utilizarías En tu día diaria Y nos vemos En una próxima Un look perfecto Como para irse a ver La película de Barbie O salir con el vestidito Pero bueno Me toca dormir Y la calma Viva Un vistazo Más